¿Qué les pareció este trabajo de la secundaria técnica 80? La verdad es que a nosotros nos da muchísimo gusto cuando nos dicen, les traemos este programa, ese trabajo que es resultado de todo lo que ustedes hacen ahí en sus planteles. Con mucho gusto nosotros lo transmitimos. Este es su espacio. Así es que si ustedes tienen algo que decir en DGSTV, vengan con nosotros y aquí los agendamos, les damos fecha, les damos un espacio. Porque ahora nos vamos a musear otro rato, Joey. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Agripada. ¿Te fuiste a musear sin mí? Me fui a musear y mira, me muqué. ¿Ya ves? No, ya había empezado, entonces las molestias, la gripa, la tosecita. Bueno, bueno. Entre granizadas y lluvia, calor. Oye, qué rápido cambió el clima. Pues fueron unas horas de paisaje invernal en el Distrito Federal. Sí, pero bueno, aquí estamos. ¿Ya casi es abril? Ya es abril, ya es abril. Ahora sí podemos decir que se acabó marzo. Sí, ahora sí, ahora sí. Ok, y nos vamos al Museo del Chocolate. Ya te me adelantaste. Me adelanto, sí. ¿Por qué te me adelantaste? A ver, dime, chocolate. Dulce. ¿Por qué es chocolate, verdad? Porque es dulce. Pero a ti ni te gusta el chocolate. No. Pero es divertido. Exacto. Es muy divertido el chocolate. ¿Ustedes sabían, mis queridos televidentes, que hay un museo del chocolate? Hay mucha gente que no lo conoce. ¿Cómo ves? Porque es raro. Porque no te imaginas. ¿Y se puede ver en un museo del chocolate? Porque, bueno, actualmente no sé si has visto las figuras de chocolate, que las paletas, que los bombones. No es artesanía, es arte con chocolate. Exactamente. Entonces, eso es lo que nos imaginamos en el Museo del Chocolate, pero no exactamente como tal. Si te contaré, sí te voy a contar. A ver, dime. Todo lo que hay en el Museo del Chocolate, pero antes vamos a ver. ¿Qué te parece? Vamos a ver el video. Un recorrido rapidísimo al Museo del Chocolate. Ahorita regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Depende de cómo lo quieran. Depende de las calidades. En todos los lugares hay calidades. Aquí en México tenemos chocolates excelentes. Por supuesto. Excelentes que aquí es la cuna del cacao. De aquí lo exportamos a todo el mundo. A todo el mundo, exactamente. ¿Qué están diciendo? ¿Qué? ¿Qué quieren? ¿Es tan bueno? No, sí se come, sí hay tiendas donde pueden comprar. Y aquí en este museo precisamente nos platican cómo es el cacao originalmente, qué sustancias tiene, ¿por qué te da tanta alegría comer chocolate, cuál es la ruta del chocolate en el mundo. Tenemos a la Choco Chica que también nos platica, es una caricatura que nos platica también sobre las cuestiones del cacao. Puedes ver el cacao en su forma natural, todas las variedades del cacao. Puedes ver los utensilios que se utilizaban desde la antigüedad para tomar chocolate. Hay unas tacitas preciosas, pequeñitas, para tomar chocolate. Hay una, me sigo así, me sigo así, me sigo así. No hago a la boca, sí. Que me traigan un chocolate. Hay un tonel así enorme lleno de chocolate donde tú puedes jugar el chocolate en polvo. Puedes escribir. Esto que vieron al final del video, decía de GSTV, era chocolate en polvo. No sabes, huele delicioso. Allá tienen sus moldes, allá tienen sus… Hay moldes, hay tazas, hay tete, no son teteras, chocolateras, de cómo se servía el chocolate. Hay arte, hay artesanía y arte en chocolate. Pero mira, yo creo que de lo más sorprendente es una habitación tapizada con chocolate. Hagan de cuenta que muchos chocolates de estos de mesa, que se utilizan para hacer chocolate de mesa, toda, toda la, techo, paredes, el piso no, ¿verdad? Pero lo más curioso es que llega uno y obviamente te dan ganas de morderlo y te reprimes, ¿no? Pero, este, pero si hay mordidas en la pared. ¿Hay a poco así? Claro, hay mordidas, está mordida la pared de chocolate. A esta altura más o menos, obviamente los niños… Un niño no se pudo contener y le dio una mordida a la pared. A la casita de Cancel y Gretel. Casi, casi. Así es que, dense una vueltezota allá en el Museo de Chocolate Milán 45, Colonia Juárez. La verdad es que nos pasamos un rato delicioso. Y antojadizo. Y antojadizo. No, bueno, tiene en su tienda, puedes probar, hay varias formas de hacer chocolate, pero tienen talleres, en este museo mucho, mucho chocolate, este, tienen talleres en donde… ¿De qué? Se hace arte con chocolate. Y algunas de las fotos que vimos al final, hay un cuadro, por ejemplo, de Van Gogh, La Noche Estrellada. Ah, sí, se lo vimos. Está hecho en chocolate. ¿Qué tal? Y eso se aprende en los talleres. En esos talleres. Son muy caros esos talleres. No, 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 son baratísimos. Puedes darte una vuelta para verificar horarios y costos. Me imagino que también en fines de semana, ¿no? Así es. Son de diferentes costos porque, bueno, hay unos muy sencillos para niños, otros ya más elaborados, pero este, todos, todos son accesibles. ¿El costo de entrada? 40 pesos. ¿Sin descuento para… Bueno, ahí sí es. ¿Qué pasó? ¿Sin descuento y si muerdo? ¿Y si muerdo chocolate? Si muerdes el chocolate te cobran la pared. No, no, no. Tenemos chat por ahí, mi querido César. Pues aquí están como nosotros, lamiéndose los bigotes. Otra vez, César. Están los compañeros conectados, la técnica 56, la 80, la 101, Sergio el Chico en la 104, en la 80, también están conectados, la 91 y la 92. La 80 comenta, qué lindo es el museo, ya me imagino la magia que despide el museo con el simple aroma tan delicioso del chocolate. Así es. No, y las cremas para manos de chocolate, ah, y huelen muy rico. Claro, así es que no se lo pierda. O sea, el museo del chocolate, yo creo que este fin de semana tienen que ir a darse una vuelta. Sí. O vacaciones ya, todavía no son vacaciones. Pero ya pronto. Ve, me reprimiste, ya iba a decir. Cameros son vacaciones y pueden darse una vuelta, seguramente habrá muchas actividades. Es recomendable y esto porque aparte son nuestras raíces. Sí, decimos el chocolate suizo que el chocolate español, lo que sea, pero México es la cuna del chocolate. Ay, pero déjame decirte algo que me desilusionó mucho. ¿Qué? ¿Tú sabes que el chocolate blanco no es chocolate? No. No, es el residuo del, de lo que queda, ¿no? Pues sí, no tiene cacao, es la grasita. Exacto. Es la pura grasita. Es el residuo y bueno, ya de ahí se le van poniendo los diferentes colorantes. Sí, pero. Oh, desilusión. No importa, me quedo con el chocolate. Y de hecho el mejor chocolate es el chocolate amargo. Claro, porque entre más amargo es más puro el sabor. Fíjate que había una casita, era una casa, se veía dos habitaciones hechas con chocolate. Era una leyenda de amor. Para poder verse, los novios tenían que comerse la pared, que los dividía. ¿Qué tal? Ay, qué bello. ¿Qué tal? Ya cuando se veían eran gordos y feos. Oye, César. Dice César que ya cuando se encontraron eran gordos y feos. Pues es que era una pared delgada. Eh, fíjate. Pero si entre más amargo es mejor el chocolate, más puro es el sabor del cacao. Más puro y sobre todo con menos cuestiones añadidas, ¿no? La pared era pared de chocolate amargo. No semi amargo, era chocolate amargo, era puro y sin azúcar. Así como el amor de estos. Sí, de estas personas. Eh, fíjate. ¿Qué pasó? ¿Qué? Ah, bueno, no me hagas señas que no entiendo, César. Pues ahí está el Museo del Chocolate. Y la dulce recomendación. Y la dulce recomendación, Milán 45, Colonia Juárez. ¿Cerca de qué metro? Cerca del metro está, ya se me olvidó. Está muy cerca del metro. Ajá. Allí. Ah, ok. Avenida Juárez, este, es la del Hemiciclo Juárez, está por la Torre Latino, Bellas Artes. Hidalgo. Metro Hidalgo. Hidalgo, metro Hidalgo. Ok, metro Hidalgo. Ahí podemos ir y ver todas estas delicias. Y aprender, aprender, fíjate que siempre es bueno aprender aquí lo que hacemos en técnicas, un oficio, un algo para… A ver si nos tenemos un chocolatero. Híjoles, eso estaría muy rico, imagínate, para oficios y profesiones. Pues ya, estaría, ya está hecho. Pero bueno, ahí está la invitación, no se la pierdan. Y este, la semana que entra aquí en Museando, nos vamos a divertir mucho. También. También. Porque nos vamos al Museo Tesozomoc. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¡Guau! Va a ser bueno esto. Museo Tesozomoc. Este, fíjate que es más desconocido, pero este, súper interesante. Es que no se lo pierdan, Museo Tesozomoc, dentro de ocho días, en Museando. En Museando, aquí en DGSTV, como siempre. Y pues ya nos vamos, Joey. Bueno, de Museando. De Museando. Porque todavía tenemos mucha más programación. Y está con nosotros, este, la guerra garnica con poesía, voz del espíritu. No se lo pierdan, ya saben, nuestro espacio literario, poético. De ensoñación. Y de emociones. No se vayan, regresamos rapidísimo. Mi nombre es Susana Argueta. Gracias, Joey. Un beso. Nos vemos. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!